El popular lleva su algo para pichar para el deportivo Quito El popular lleva su algo para pichar para el deportivo Quito El popular lleva su algo para pichar para el deportivo Quito El popular lleva su algo para pichar para el deportivo Quito El popular lleva su algo para pichar para el deportivo Quito El popular lleva su algo para pichar para el deportivo Quito El popular lleva su algo para pichar para el deportivo Quito El popular lleva su algo para pichar para el deportivo Quito El popular lleva su algo para pichar para el deportivo Quito El popular lleva su algo para pichar para el deportivo Quito El popular lleva su algo para pichar 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 para p Ven, ven. ¡Ah, sí, sí! Un cuadro. ¡Ah! ¡Qué más! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es él? ¿Qué más es él? Deseo... ¡Uh, niñito se va a hablar de mí! Deseo... Deseo que mi familia se encuentre bien de salud, que próximos años sean mejores. Deseo que mi papá encuentre un trabajo... Y a todas las personas del mundo. Y a todos los que conozco, ya. ¡Ahí a todos los que conozco, ya! ¡Ahí a todos los que conozco! ¡Ahí está Margarita! ¡Ahí está Margarita! ¡Bien papudito este año! ¡Bien papudito este año! ¡Bien papudito este año! ¡A todos los que conozco! ¡A todos los que conozco! ¡Gracias! 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 Está dormido Véalo, está dormido, pero es lindo mi cuarto ¿Vane? Salude, salude, Cristian Junior, saluda Saluda, Cristian Vaya bañe, saluda y bañe, saluda y bañe Vaya bañe Te pide miedo al agua No te irá bañar Vaya, vaya con el tío Dani Vaya conmigo El tío Dani lo coge, ella mismo se baña Le regalan un premio Le regalan un premio bacanísimo ¿Qué? Champaña, tú bañaste, Cristian Ya va, ya va, ya Niña Marisa, llévenlo, ya como que quiere ir Un nieto bacanísimo te regalo Vaya, venga Bujo Está chivo Que quiere bañar Saluda, Górez. Un pepito, ve. Un pepito, ve. Saluda, saluda, eh. Barcelona, ve. Barcelona. Barcelona. Y ahora tienen la peleta. En el escurro. Cristian, bañate. Hoy tú tenés la liota. Ahora guarda, un cuche, un cuche. Un cuche para la afición. ¡Pero permiso! Hola, Cristian. ¡Pero permiso, ¿qué? Cuidado, te vas a regalar a Cristian. Un deje, deje a lo que se caiga. Ya perdona de dejarlo sentado. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué te hagas? No sé. No sé. ¿Qué te hagas? No sé. La va. No le encanta el agua. ¿Te lo levantes? ¿Te lo levantes? Usted, Daniel, pico sombrano. Más sombrano que pico. Con la tía. A ver, mi hijo. Córrono, sonrisa. Papá, ven. Tiene cuatro meses, cuatro días hoy día. Estamos 14 de febrero. Feliz día del amor y la amistad. Feliz día, genia. Feliz día. Feliz día. Papi. ¿Por qué se va a bañar? Gordo. Papito, ven. José Daniel, mi vida. Oiga, mi amor. ¿Cómo se ríe? Papá, ven. Oiga, mi gordo. Oiga. Papito. Oiga. Oiga, ¿cómo se ríe, mi gordo? Vale. Vale. ¿Cómo se ríe? Oiga. Vale, la piernita que está flequito, ve. Ahí. Oiga. Pesa 18 libras. Tiene cuatro meses, tres días. Oiga, ¿qué es eso? A ver, lo que es eso. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí, miren, ese padre es 8, veanlo, veanlo. Oiga, ¿qué es eso? Oiga, ¿qué es eso? Gordo, despacito, anda poniéndolo. No lo van a ver nadar. Oiga, ¿qué es eso? No, no, ¿qué es eso? Percíne, lo... Poquito, ¿qué es eso? Poquito, poquito, gordo. No, los dos adelante, los dos huecos adelante. Ahí, ahí. No, los dos adelante, mijo, los dos adelante. Los dos huecos adelante. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No lo mueves Chichi, no lo mueves Mírenlo, ven José Daniel Dale solo gorro José Daniel, ven José Daniel, papá Míralo, que está solito él Bebé No le mueves la cara, cuando no le mueves la cara con esa agua José Daniel 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 Te loласian, cuando lo levanto se pone, nos va a mover la cabeza Ya va papi que ya va al sol al sol al sol al sol al sol al sol José Daniel no me chipe a mamá no me chipe en agua no me chipe en agua papi papito José Daniel bien los piecitos van hacia abajo se lo veo se lo veo a mi gordo padre sale sale gordo salga palebello ay mi gordo que se está lindo ay niño ay niño a donde necesitamos nuestra agua a donde necesitamos nuestra agua a donde necesitamos a donde necesitamos p a ver Cristian báñate Cristian a donde necesitamos a donde necesitamos a donde Miren, fue una candidata a mi de Ecuador, ahí estaba. ¿Quién estaba allá, Cristian? Cristian. ¿Quién fue yo? Estamos en la Quinta Maribel, ¿eh? Ahí está Pepe Pancho, Pepe Pancho, saluda. Pepe, saluda. Ahí va, ven. Sirena al agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No tiene. No tiene. No se quiere meter porque le tiene miedo el agua, la piscina y la playa. A ver, salen estos ojos. Prefieren irse a sentar y estar tranquilito ahí. ¡Christian! ¡Christian, saluden, mi mamá! A ver, saluden a la mami, al papi. ¡Hola! ¿Qué más? A cualquiera uno. Más duro, más duro. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Dígale lo que quiere, a ver qué le quiere decir. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¡Christian! 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 ¡Yo me lo ponen ahí! ¡Ya! ¿Qué le digo que ponen ahí? ¿Cómo se ponen las bollitas José Daniel ya? No para bañar, no, yo lo llevo, yo lo llevo. ¿Tú quieres? A ver, Cristian, abraza a Junior, abraza a Junior Junior, Junior, abraza a Cristian Está sin dientes A ver, ¿qué le va a decir? ¡Muy bien! 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 ¡Demá cájala! Aparece a mí, déjelo ponerlo. Está secito, pares. Miren, miren, toque con el pie. Ya, yo lo tengo agarrado. Miren, miren, miren. Mira la cámara, miren, miren. ¡Ahhh! ¡Tiene miedo! ¡Ahhh! ¡Tiene miedo! ¡Ahhh! ¡Tiene miedo! Ponlo más acá, Eduardo, Eduardo. Más acá. Eduardo, más acá, deja. Mijo, más acá. Más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Peor, gorda, peor. 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 Hola, gorda, papi, padrecito. Peor, gorda, peor. El piso de la piscina, veanlo, está bonito. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Está bien, nudito! ¡Han jugado, chivateazas y vas a ir aquí en la piscina! ¡Enge, mi moña! ¡Enge, loop allá! ¡Enge, retrasa! ¡Mandan! ¡Ascá, abra Atenas! ¡Mandan, na aEm sag! Sonia, Sonia, Juan Carlos, aquí estamos donde la casa de su tío Gonzalo y su tía Ramonita que le van a mandar un saludo. Besos y abrazos a todos. Bueno, besos y abrazos a Juan Carlos, te extrañamos mucho. Sonia. Un besito, bien pronto. Juanito, ¿cómo está? Que se me sucede bien, ¿ah? Usted y la señora, que regrese pronto, ¿ah? Toma dos. Ahora vamos a filmar al licenciado. A ver, licenciado. Bueno, Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola que siga preparando esa voz efectiva para los que vengan en el regreso y canten bien bacán aquí como los mejores artistas. Ya que la rubia del cabaret ahí de mi pana, Leonardo Fabio, ya que me la cantó melodioso el día de Año Nuevo allá donde mi tía Marilu. Qué linda es la oportunidad que se da que vino Steven Spielberg conjuntamente con su querida esposa a hacer unas tomas que van a ir por allá a que la vean la gente por allá a Madrid, España y Galicia. Ojalá porque todos estén bien, espero que se la presente a alguna compañera por allá para ver si nos vamos a trabajar y hacer billetes. Ya que usted está bien publicitado por allá porque tiene permiso su esposa, como me dijo en el teléfono hace algún tiempo. Hermano, cumpla su objetivo. La verdad es que nos sentimos orgullosos de que usted esté por allá porque esa actitud que usted ha tenido de dejar tan lejos para salir adelante, dejar a sus hijos, eso es muestra de una valentía inmensa. Mi respeto, mi consideración, aparte de la jocosidad que siempre hemos tenido, la manera de cómo nos hemos llevado ultra, que es chévere, bacán, así mismo Sonia, mi respeto para ti, mi consideración, ese sacrificio inmenso que hace una madre para dejar a sus hijos es muy bueno. Gracias por siempre llamarnos y por mantenernos comunicados. Éxito y que se cumpla su objetivo en un proyecto que haremos aquí. ¿A ver la señora? Bueno, yo los saludo desde acá, desde el Ecuador, desde la distancia. Y les digo que se les extraña mucho a Juan Carlos, a Antonio, que se les siente el vacío inmensa que han dejado, pero siempre estamos al pendiente de sus hijos. Y también, al igual que aquí las familias, licenciados, muchos exesos, los hijos de todos. Ya está alegre que no se lo viene a sacar al licenciado, chupadre. Estoy aquí, estoy seco, Juanito. Ahí está Daniel, ¿cuándo lo va a ver? Me hace una vueltita por aquí. Daniel, ¿qué tiene que venir a ver? Es que Juanito me venía a ver, acá en barra la línea. ¿Me escribes? Escucha, escucha, se ve. Aquí estamos con Esperanza, vamos a Esperanza, y los dos niños. Hola Juan Carlos, hola Sonia. Te envío muchos saludos, muchos recuerdos a ti y a tu señora. No sé, últimamente no los vi. Fueron tres años de no verlos, pero vi una foto de mi tía Marilu. Están súper simpáticos, están súper guapos. Siempre cuando puedo veo a tus niños. ¡Bravo, chilema! Súper, súper simpáticos, súper guapos. Están bonitos, están lindos. Ahora último fuimos a la playa. ¿Qué cosa fue? Pasaron, el niño más grande pasó todo el día metido en el agua jugando. Pórtesen bien, cuídense, se los extrañen y ojalá vuelvan pronto. Chao, muchas gracias. ¿Otras palabras más ya de despedida? Yo los extraño mucho. Como dice, mía, fuimos a la playa, pasamos muy bonitos. Los niños jugaron, les vestieron. Así que cada momento, cada rato estamos preguntando por él. Si no los vemos, preguntamos por él. Y están bien bonitos. No están mal. Extrañan a su madre, su padre. Quieren verlos, ellos extrañan, sueñan con verlos, ¿viste? Y ojalá que pronto regrese. Besos y abrazos para todos. Ustedes, solos. Y quien pregunte por nosotros también, denle el aviso. De los demás sobrinos que están allá. Gracias. Sí, de encontrarles. Yo, Juanito, deseando que sigan bien. Y que regresen pronto. Y que se embochen bien, bien. Y que vengan pronto. Nada más. Ya, bueno. Y nos vamos donde la señora Lourdes. Avísame. Ya. Luces, cámara. Acción. Acción, ya. Este, el saludo también no solamente va para mi pana Juan Carlos y su distinguida esposa Sonia, sino también para aquellos primos que están en la lejanía allá en... Estamos envueltos en una nostalgia como son para mi ñeca, mi pana, mi yunta, mi brother, como lo es Aldi. Así como también para Chavito, Chavito, Rendo Garañón, Chavito, mi pana, que se vino a dar una vuelta para acá a Ecuador también. Saludos para él. Para César, que según lo noté en el teléfono está muy desesperado también por venir. Tranquilo, hermano. Esta cosa así, lo importante es que estás con tu familia. Felicitaciones por tu... Por tu niño. Consígalo los respectivos papeles para que se pueda venir, porque acá la verdad que está muy difícil. A su esposa, saludos también. Ojalá que se conserven chévere. Y a todos aquellos que puedan, pues, ver este video, mis primos, entrañablemente, acá, pues, siempre teniéndolo en el corazón. Pásenla bien y vuelvan pronto. Chao. Este, mándenles saludos a César, a Fabricio, Ramón, Emilio, a Aldi, que vienen en octubre, a Sonia, a todos, mándenles saludos. Les mando saludos. A todos les mando saludos. Y acá igual, mándenos saludos a nosotros. A mí, a mi papi, a mi mami, a mi abuela, a Zoyla, a mi tía Enel, a todos, mándenos saludos. Es la cámara. Es la rodilla. Viajera. ¿De quién? ¿De quién es la cámara viajera? Muchos besos para España. Igualmente para aquí a Ecuador. Ya se reforzó. ¿De quién es la cámara viajera? ¿De quién es la cámara viajera? De Castiucas. De Castiucas. ¿Y su esposo? Dame. Que no le digas que va a hablar su papi, su mami. Ya, ahora va a hablar mi papi, mi mami. Que va a hablar mi papi y mi mami. Ya, chao, besos. Chao, Diana. Chao. Un besito, hola. Un besito, besos. Un besito. Hola, compadre Juan Carlos. Estamos aquí. Padre, ¿cómo estás? En vivo y en directo estamos. En vivo y en directo. Que falta mi prima, la de la. Los extrañamos mucho y así mismo les pido, les pido a Dios que todos, sea ustedes y a todos los que se encuentran allá, que Dios los bendiga, los protege, que se cuiden siempre porque usted sabe que están en otro país. Y de repente tengamos una, aunque yo estoy tan positiva que todo va a salir bien, que el tiempo que estén por allá, sea para provecho de ustedes, que no desperdicien el trabajo que yo sé que ustedes sufren tanto. Pero así mismo, claro, que tienen que divertirse también, no solo a trabajar, pero que cuiden el dinero más que todo porque cuesta tanto trabajo. Yo lo que quiero es que ustedes mañana o pasado tengan por lo menos en qué vivir. Sus niños están muy bien, ellos piensan en ustedes porque acá a cada momento nos estamos llevando que ustedes están por allá, es porque están por trabajo. Y bueno, saludos para todos, todos los ecuatorianos que se encuentran allá, que encuentran, las personas siempre traten de darle más que todo una sonrisa porque eso es lo mejor. Saludos para Aldi, para Fabricio, para Ramón Emilio, para Martita, para Juan José, para Winter, para el esposo de Marta, porque en este momento no me acuerdo del nombre, para Víctor, que también se encuentran allá, siempre yo vivo restando, pidiéndoles por todo, porque por todos me acuerdo, no solamente de uno, sino de todos. Chao, abrazo. Un saludo a Aldi, para mi compadre Juan Carlos, la señora Sondi, y a todas las familias que están por allá. Quiero que se sientan bien, que se acuerden de vosotros, que no sean la vez que otra. Por acaso nosotros estamos pasando más o menos, extrañándonos nomás. Siempre estamos a la expectativa de los niños, estamos hoy mismo, estamos los niños. Y esperando por cuando vengan por aquí, cuando regresen al Ecuador. Que tengan un, pasen muy bien, un abrazo para todos. Felices carnavales. Felices carnavales, que juegan bastante, compadre. Hasta pronto. Bueno, chao. Chao. A ver, ya estoy filmando, ya estoy filmando, me la acogida es prevenida. Estábamos filmando para Juan Carlos, a mandarla a España. La acogida es prevenida, así que vamos. La gente que está en España. Vamos, mándale saludos. Un saludo, amigo. Hola Juan, te mando muchos saludos, un beso grande para ti, para... Que sea un esposo, ¿está un esposo? Para Alice y Laura Verda, para... Para que valga el... Fabrizio, Ramón Emilio, ¿sabes? Fabrizio, Ramón Emilio, ¿sabes? Bueno, eso es para todos, lo extrañamos mucho. Este, cuídense y regresen pronto. No sé de qué más puedo decirte. Nosotros estamos bien, felices, porque Gonzalo se incorpora mañana. ¡Chau, chau! Mañana tengo fiesta, entonces. Dígame licenciado. Dígame licenciado. Bueno, bye. A ver, licenciado. Lo mismo que te digo. Nosotros, vosotros. Bueno, Juanito, cuéntenos un saludo cordial. Espero que estés bien por allá. Vuelvas pronto. Un beso y abrazo para todos. Cuídense mucho. Para Alice también. Y no se olvide de vosotros. No se olvide de vosotros. Guarden la plata, guarden la plata, no la experiencien. Traigan la capa para disfrutar con la familia. Sí. Chao. Que aprovechen algo. Todo bien. Sí, que ahorren para que vengan a hacer todos sus objetivos. Se les cumplan. Sí, porque en mi mente se su caloría. Ya no vamos bien, bien. Que pronto tengan sus niños allá. Ajá, bueno. A la niña, a la nieta, a la nieta. Allá, los niños de aquí. Ah, sí. Que muy pronto los van a llevar a sus niños. Y él es lo mejor que pueden suceder en estos momentos en España. Saludos, Juanito. Chévere. Joder, compadre. Usted está en Colombia volando a películas de terror. Jajaja. Ya, bueno. Sonia, aquí estamos en una noche cualquiera. Aquí en la casa de don... A ver, pónganse por ella. En la casa de la señora Manilú. Le mandan a los niños cómo ellos pasan aquí. Cómo brindan, cantan, bailan. A ver, no, vaya para allá, vaya, 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 para allá. Que yo los voy a filmar de ustedes. Perdón, Daniel. Dale pa, píjale. Ahí está Junior. Veanle, ya está el pijama justo, ya va a dormir. Son como las nueve y media de noche. No, vaya para allá, mi hija, que lo voy a filmar con la mami. Vaya y juega con él. No quiero hacer nada que te compre mi llana. Con el ñaño. Dale pa, píjale. La gemita, véanla, eh. Esta gemita. Hola, soy yo, hola, Juan. Ahí está, ahí, Juan. Unas palabras. Bueno, está muy bien. Te alegro. Chao. A ver, Cristian. Ahí tú dices, hola, papi. ¿Qué es, ahí? Hájate con las manos así, ¿no? Levanta, dale. Hola, papi, te quiero mucho. Sí, gracias. Hola, papi, te quiero mucho. Te mando a ver. ¿Usted es mi mamá, Miguel? Ya. A ver. ¿Usted es mi mamá, Miguel? No, ya, ya, ya. ¿En qué? Sí. ¿Aferes? Sí. Nada difícil. Si quiero, un paso mal. ¿El que te mande el sombrero? Sí, yo. ¿Qué le mande el sombrero? ¿Tú de los vaqueros? ¿Y en la oficina del seguro? No. ¿De qué? Tú. Mayo. ¿Pero? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieres decir, madre? Voy a hacer una geomática. No le dio miedo al mar. Y cuando su tío Daniel lo llevó a la piscina, le dio miedo. Sí, le dio miedo. ¿Y por qué le dio miedo? No le daba miedo, entonces quiere que el papi venga para que lo lleve a la playa. Ya, entonces dígale al papi que arregle los papeles para que lo venga a ver. Porque con usted, dígale, con usted papi no tengo miedo para ir a la playa. No le dígale. Este chico estaba lindo. A ver, Junior. Aquí no. A ver, Brinca y Santa, a ver lo que estaba haciendo. A ver, Junior. 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 A ver, Juan, ¿cuánto? A ver, Juan, ¿cuánto? La que hay que dar la atención? Sí, a la nación. Cuando ven, tenemos papeles. Anda, la chica no va a ir a hacerte, a tomar los papeles de... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está viendo? ¿La novela, Yulia? ¿Qué novela está viendo? ¿Qué novela está viendo? La guarda bella. ¿Ah? La guarda bella. La guarda bella. ¿Qué? ¿Qué? Está gordo. Mira, ¿quieres verte? Mira. Ay, quédate, 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 no te muevas. Mira. Mira. Pompá, de aquí voy a entrar a los cuadros, a las guardas de play. El play que ustedes están, que ustedes les regalaron. ¿Cómo salen? ¿Qué? Hola. Quiero ver. ¿Quién puede? Miren, ven. Están viendo el televisor que están jugando. Enseñen los regalos que le llevó la mami. Enseñen, enseñen, enseñen lo que le dio. Vaya, vaya, enseñen lo que le dio la mami, vaya. Enseñen, enseñen, ¿qué le dio la mami? Enseñen, enseñen, Junior, ¿qué le ha dado a la mami? ¿De qué? ¿Qué le ha traído, le ha mandado a la mami de España? ¿Qué le ha mandado? ¿Qué juguete? ¿Qué le ha mandado? Chao. Chao. ¿Hago consulta de sal o no terminaba? ¿Por qué no voy a ir? A ver. ¿Cómo ya? ¿Qué le ha mandado rapidito? Chao. Vamos a la garrochita. Está posando ahí para las cámaras. Bueno, el pecho, el pecho. Pelo en pecho, harto. Contar esto, igual a lo de Juanita. Mister prótesis, ¿no? Bueno, la garrochita, mánden un saludo ahí a Chompe. Un saludo a tres de aquí. Chompe, te estamos extrañando, más que todo acá el licenciado, le hace falta al licenciado. Bueno, y a nosotros, a todos nosotros acá. Esperemos que estés pasando bien allá y te esperamos pronto por acá. Así que la próxima vez que yo venga, pues, esperamos que tú también estés por acá. ¿Cuándo te más vengas? A Rimaldo. Este no es Rimaldo, este es Rimaldo. Ya, 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 yo parezco ya el cocodrilo, el cocodrilo que sale. Que sale en toda la vecina. Ahí está un contemporáneo. Parece que las baterías son nuevas. La batería es muy fuerte. Vean nomás esas poses, vean nomás. Ah, este Tom Cruise. ¿Para qué lo va a visitar en el estero? Ya no vemos, dijeron. Irónicamente, mándenle salud. A los tiempos, ñaco. Hablo otra vez, güey, ñaco. Ah, otra vez, hablo. ¿Qué cosa es? Hablo, ¿eh? Vean esas poses. Es una pose de una chica. ¿Sabes que aquí estamos contando las anécdotas? ¿Usted saca nomás cuando...? Las anécdotas en la billetera. Con eso le dejo todo bien. La dejo para que usted escranese. La escranese usted la billetera. Otro más fue la... La de las siete palos, ¿no? La escranese de los siete lopas, pero... No quiero nomás que hay otra persona que va a escuchar esa versión. ¿La cuál fue la otra automática, usted? La de... Ah, ya, de las guambras. ¿Es fuerza? ¿Es fuerza cuando tú...? La madre dijo, ¿sabes que deja ver si tiene... ¿Tú estás extraño de baño? Y tú... No, yo... Chet... Con el patalón, no más. No, no. Y sacate la bota. Y tú... ¿Cómo le ha dado triste, Juan Carlos? Ay, te metiste al agua y ya la paisana viene y me dice... ¿Cómo está mal que usted Juan Carlos ha sido loco, ¿eh? ¿Se acuerdan de el país del carajo? Todas esas anécdotas estamos recordando aquí, mi pana chuta. Discúlpame, que estoy malita que me enfoca cada ratito lo que estás atigado. No, pero es obvio, ¿sabes qué? Son muñecos, bacán, recordando esas anécdotas. Cuando juntos caminábamos por la playa. ¿Juntos? Yo la Batman, tú la rojo. Son de triple A que para arriba, así que no la puedo contar con un segundo. Después voy a escuchar allá y es comprometedor, así que no la puedo contar. ¿Ese de lo tuyo es? Piiiii. Sí, van a estar pi en cada ratito, entonces mejor no la cuento. Ya imagino que ahorita, Juanito, con esa sonrisa, abreja, abreja, viendo el video, ¿eh? Ya, sí, moro. Pues, más de lo viendo el perfil, ¿eh? La sombra, sí, moro. Sáquenle la sombra ahí, que chido, ¿verdad? Será famosa, ¿eh? Pero ahora, pues, la firmale a Raleigh. Estamos. Ya. Luces, cámara, acción. ¿Qué fue, Chompe? Estamos aquí con... Se produjo el incursidente. Con el licenciado, con... Con el celito, con la garrochita, Acordándonos de las anécdotas. Anécdotas de Robocop. Robocop y sus secuaces. Sí. Harta pecuaca. Vean nomás. Vean nomás. Vean nomás todos. Este cuerpo. Ese mondongo. Saludos para Sonia, para ti, para... Para los primos que están allá. Y este mal es igualito, mi tío Daniel. Para... Esperando pronto verlos acá y estar riéndonos, rozando así como estamos ahora aquí. Pero ya no van a pelear, ya no van a pelear. Sigan nomás para adelante. No se... No se desanime. Continúe allá nomás, que acá no hay nada. Siga camellando nomás. Ya no van a pelear. No, ya no, ya no. Dale, un gola, un gola, un gola, un gola, un gola. ¿Ah? Fíjate una lágrima, una lágrima. Una lágrima. Te quiero, ya. Ese ardo sentimiento. Y se me parió el lágrima. Dice que no te está tomando. Ya, te está tomando. Hola. Está bien. Saludos. Saludos a Sonia y a Juan Carlos. Sonia, pues, a Juan Carlos. Otra vez. Toma de frente porque sale media viva ahí. Toma. Sí, le da siempre a la mano. Puro defecto, no más. Ya, por mal. Ya, por mal. Le mande salud a Sonia. Pero, supongo que estás quemando, Madre, que paraba. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Solamente las rayas y las guatitas de gobierno. Hola, Juan Carlos. Sonia. Un beso especial para Sonia. Le mande un saludo a su hijo también. A Toño, a Agostillo, a Brian, que lo extraño mucho. Ay, ya no me lo más. Ahí vemos a Carlos, lo conoces, ¿no? Ahí vemos a Garroshita Junior. Está con la mamá bestia, con el papá. Mírales a esa. Te está dando el letal del son. Y para cuéntales, espérate, no, todavía no corte. Bueno, para decirle a Juan que el niño es loco con Cristian. Que cuando va para allá no quiere salir de allá por estar jugando con Cristian. Así que, Chompe. Como dice la ni mente le gana a ella y esperamos pronto, pues, coincidir en un viaje para... Para recordar bien los tiempos. Saludos para Sonia que me había olvidado adelante. Muchos saludos y que... Sigan adelante. Si están allá es por una casa. ¡Ey, el mío! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Aquí está aquí por acá! ¡Ando, Dani de Vito! ¡Cermelo! ¡Cermelo! ¡Ricky Martin! ¡Ricky Martin! ¡Ricky Martin! ¡Ricky Martin! ¡Ricky, saluda a la cámara por favor! ¡Venga, vamos a la cámara! ¡A ver, tenemos! ¡A Cristina Aguilera! ¡A Cristina Aguilera! ¡A Cristina Aguilera! el príncipe de Asturias ¡Vamos allá! ¿Qué va a hacer a Marilyn Monroe? ¡A Shakira! ¡A Shakira! ¡A Shakira! ¡A Shakira! ¡A Shakira! Aquí tenemos a Shakira Tenemos Marilyn Monroe ¡Marily! ¡Demi Moore! ¡Demi Moore! ¡Demi Moore! ¡Yaro antes de operarse! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vanese! 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 ¡Aquí tenemos la reina del carnaval! ¡La Roca 2004! ¡Vanese! 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 Silvana, Silvana! Ey, ey, ahí ¡Aquí tenemos la reina del carnaval! ¡El avión jefe! ¡Rengan Carolo! Ahí viene Romo. Ahí está, ahí viene Romo. Ahí viene la Romo como secretaria. Isabel Pantoja, ahí está, Isabel Pantoja. ¡Joga, Juan Gabriel! ¡Joga Gabriel! ¡Suscríbete! 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 de que el pueblo se encuentra en el último día de esta visita ahí estamos viendo ahorita a Daniel frente a los goleos el de este vizacio y también las chicas de sabor a miel las chicas de sabor a miel y si, pero están en el rato, pero si están en el rato están acá, a la vez que estemos presentes y están ahí son muy importantes que están así son nuevos que nos vamos a necesitar que tenemos el programa de todos estar a visita con la casa es que entre unos 15 minutos ya pueden irse ubicando con su perspectiva silla acá y ahí nos estaremos ubicando más al centro de la cancha para que ustedes se ubiquen allí muy bien, así que gracias a todos los que han estado en su casa gracias a todos los que han estado en su casa muy bien gracias a todos los que han estado en su presencia si hay que hacer un saludo hacer un saludo aquí, públicamente está el partenero del otro día alguna compañero, compañero vengan que estamos para hacer muy bien felicidades que nos pasan a dar noticias que estamos con más razón y señores gracias a ustedes como decía yo mi idea que si van a hacer un saludo aquí vamos a hacer un saludo aquí que nos estamos apoyando con nuestra mentira aquí hay un mundo feliz que lo vemos casi todos los días casi todas las semanas y todo se llama colegio si vamos a hacer un saludo aquí nos vemos cada vez más comprometidos de aprender a lo mejor en la región y de 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 la región hoy también no necesariamente tienen que inscribirse acá en el momento que está recientemente nosotros subiremos o subirán la cantidad de caballeros que quieran participar en la elección de la región y como pues tendrán la oportunidad de ir a hacer una cosa cita una cosa madona y también una felicidad por un año para que pase acá en Quintas News las veces todos los días las semanas se quiera los días de semana o cuando se dan contamente solo también las familias que tienen que pagar ¡Hola Lila! así es y eso sería muy importante grandes presentaciones Quintas News es una idea que nunca se van a hablar de esta a través del carnaval para que ustedes esperen grandes programaciones con grandes artistas con esta la piscina con su red cargada pues el caballero corre porque no lo puede Daniel por eso que no corre así que este es nuestro miedo de darle lo que ustedes esperan así es así es la verdad la verdad que todos los estudios nos hicimos muy mal se deben comunicar hasta con la parte de la 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Lo hace correr Marcelo ¡Gracias! 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 Jóvenes El concurso A ver que están allá esos Jóvenes, venga venga Necesitamos 2 chicas más ¡Venga acá, señorita! ¡Venga, voy a la música! ¡A ver, las panitas! ¡Ayudemos con las panitas! ¡A ver, cómo será le animo! ¡A ver, el público más animado del pranquero! Todo eso tienen que hacer A ver Arriba Eso Bueno Ustedes vayan viendo quien lo hace El que va calificando Quien lo hace El que no lo hace A ver las palmas A ver la gente el público animado A ver si las palmas Ayudamos las palmas Ahí está el rapero rapicito Eso Eso Ya Ahora si Lo hace Música Vamos la música Ya lo hace Eso Vayan viendo Vayan viendo Sigue la música Ok Cambien de ritmo Mastro Cambien de ritmo A ver Cambien de ritmo Rapidito ahí Ahí está el rapero rapicito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedó Póngale otra A ver A ver Espérense un ratito ¿Qué pasó? Ahora sí A ver Otro ritmo A ver si le damos con las palmas El público A ver Que van a estar animando A eso Así nos gusta Que se animen Esto de ustedes Disfrutémoslo Ahí está el rapero rapicito Eso Ok Venga Ahora Vale la música Necesitemos que no lo hace No quiere ¿Cómo que no quiere? ¿Algo otra chica que quiera venir por ella? No No hay otra chica Venga mi amor Venga 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 Yo encuentro dos y tres No sube Aquí Al hombro Uno Dos y tres Arriba Dos Las piernas atrás De frente Dos Eso Y ahora de frente Pente las capas Ponte tu lugar Tres De frente lo que pasa es que hay que dominar el cuerpo que facilito esto usted no se meta, usted es pesado bueno, ahora la cuarta el tope del concurso es así, con música a ver las palmitas eso que suelen las palmitas este es mi permiso 2004 en el cierre del carnaval dejuntémonos ahí está la piscina ok, ese es el paso ahora, ya agárese, agárese la mano rúntale el brazo, mire el cuerpo eso, ahí aquí agárese, agárese, agárese agárese Puse las manos, puse las manos, cuidao se le sale un preso. Clarita y cuchilleta que aquí hizo. Puro manique brajado. ¿Quién fue? ¿Usted no fue? ¿No fue usted? ¿Usted fue? Porque fue como medio oscuro. De verdad, puro manique. Puro. A ver, las palmas, las palmas. ¿Dónde está ese pueblo animado que está en mi Perú? A ver. Este es el concurso. Está haciendo el cómico número uno de Maravilla Piscito. En esta tarde hay que menú de calciera del Carnaval 2004. Tienen que pasearse todos ahí en escenario. ¡Ya! Miren cinco hombres brutos teniendo cinco mujeres. Ahí están contentes ellas. En cambio, a mí mi mujer me carga. Así me carga mi mujer, pero haciendo las compras. ¡Aplausos para la primera pareja! Aquí en la casa de mi teorete. Me voy a pedir a Elena que se va, a Lenano. Bien duro, eh. Que se va. Lo vemos ahí a Cristian y a Junio. A ver, Cristian y Junio. Saluden. Saluden. Bien duro. Saluden. Ven con la mano ñañito lindo. Mi abuelito sin viento. Saluden. 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 Expresivo como el padre. Saluden. 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 para que mañana pueda tener algo que respaldar, porque la vida está en camino y sus hijos están bien. Las respalduras, al embargo, también en algo superior y superior al mundo. Gracias por ver el video. Saludos para usted. ¿Está el profesor usted? Para la familia. Basta, ya. ¿Concluyó? A ver, este, chinito. ¿Qué más? Mande un saludo allá para la delpa ya. ¿Ah? ¿Mande? Es que aleta, sí. Ojalá que a mí le ponte los papeles para que podamos tener acá o poder estar nosotros allá con ustedes, ¿no? A ver, dale, me hablo. Dime. ¿Qué tiene que hacer con el que se ríe? ¿Para que pueda perder pronto? Díganlo. Dime. Dime. Mucho beso, mucho beso. Dele besito volado, déle besito volado a la mano. Dime, déle besito así. Beso volado. ¿Qué? Fue tu trago, mira, caña manadita ¿Ah? ¿Esta es quien es yo? Caña manadita, vela, vela No se te hace agua en la boca Licenciado acá, ya quiere tapar una un efecto de cámara aquí tenemos a la gorda y está Leti están empacando las cosas del enano que se va mañana de Elena, Elena aquí vemos el enano haciendo lámpara que arregla pero no arreglas nada no se pone nervioso sale picón, sale, sale esenciado Juanito, aquí estamos reunidos con toda su familia que vive con cinco años de vida lo ensayamos mucho aquí con el trago saludo para todos a César también a César también a Niño, ahí le agradecemos mucho muchas felicidades que se encuentren bien lo llámelo mucho chao chinito con con ahí está el chinito el abogado el abogado el abogado el abogado el abogado el abogado telecom controlar el abogado Charlar la estrella el abogado el abogado el abogado Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Ah? Bien. ¿Cómo te sientes? A todo dar, arrasando con todo. ¿Ah? ¿Cómo estás en el cuello? En la escuela, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás gozando la vacación? Ya. ¿Quién es? Dile cuenta que tiene una piscina en la casa. Tiene una piscina en la casa. ¿Ah? ¿Quién es? Soñado todos los días. ¿No? ¿No? Ah, queda mal con los huevos. ¿Ah? ¿Qué ha pasado haciendo? ¿No es lo que usted ha dicho? No es lo que usted ha dicho. Gracias. Gracias.